y que muchas veces los papás no somos conscientes del riesgo que está corriendo nuestro hijo incluso bajo el mismo techo que a veces con el acceso a la tecnología y esta hiperconectividad muchas veces los chicos están siendo abusados sin la presencia física del adulto sabemos que por todo lo que hemos venido charlando desde el año pasado que el grumin es el acoso sexual a los niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de algún medio tecnológico entonces obviamente podemos decir, asegurar que durante esta pandemia el riesgo de grumin y la cantidad de delitos denunciados y la cantidad de consultas que hemos recibido de grumin argentina se han quintuplicado entonces es muy importante volver a hacer este tipo de charlas a veces es complicado volver a las escuelas en forma digital porque sabemos que no todos los chicos tienen la misma posibilidad de acceso de cualquier manera les quiero contar que desde Grumin Argentina estuvimos haciendo charlas hicimos 21 charlas en 3 semanas 18 charlas en el Itapu, en general de esa 3 charlas en Cruz del Eje ahora a las 10 ya hay otra más y bueno, después de las vacaciones vamos a empezar acá en general de Cabrera también con las distintas posibilidades que tengan los chicos así que bueno, vamos a seguir trabajando y para arrancar ahora tenemos un webinar, una charla que va a dictar el doctor Hernán Navarro el miércoles a las 19 horas a través de la plataforma Meet de Google me decían recién